¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 ¿Cómo quieres que te abra? Como quieres que te abra La puerta de mi bujío La puerta que se saca de mi bujío Ay, la puerta de mi bujío Tengo a mi mulata adentro Tengo a mi mulata adentro Estoy ya del corazón mío Pim, pam, tiritinita, tinta, 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 tinta Dale Porque eres curioso aún Le sucedió Muchacho muy atrevido Que en un pozo se anduyó Lo tuvieron que sacar Con un cordel De todo tuvo la culpa El amor de una mujer Ay, solito nadando en el pozo Pasó su marrato y el trobecito Y húmedo, lánguido, pálido Me lo sacaron de su bonito Y hubo que estuvo presente Y tomó un asunto con mi mergolio Oye, a ver que la carita Está todo a teorio Oye, a ver que la carita Te lo juro, Micael Que yo no te miento Que aunque no esté contigo Te llevo siempre en el pensamiento Enventando tu nombre Ay, yo soy feliz Porque eres la tierra Donde viví Bellos rinconcitos De mi Andalucía Cuando Dios te hizo Qué alegre estaría Tienen tu mujer En la grau Hacia adivina Son ralitos de rosado Y de cabellina Cacita chica de calle La tierra de masalero Nunca te falta alegría Que aunque no tenga dinero Si yo pudiera tenerte Conmigo pa' toda la vía Puedo jurar que a mi caí Por nada el mundo lo dejaría Tú eres cacita de plata La de la gracia de Andalucía ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí en la plaza al abasto Ahí en esta gran población Cuenta el ayuntamiento De hacerle una renovación Van a hacerle una montera Con cristales de colores Y usted no dé razón ver Pa' todos los pendejores Y al suelo Ponen la alfombra Y al cana saca Un sombrero de tres picos Que su bebita Que su bato Ay, a los carniceros y recomeros Ay, van a vestirlo de terciopelo Y a los que ponen los baratillos Y a los que ponen los baratillos Ay, los vestirán de carne y membrillo Y a los que hacen los zurros Pa' que estén más elegantes Mar abdomen Y a los que han hecho los cambios Y al cobrados de la renta Y a los que ponen los baratillos Y unos zapatos de orillas Porque les duelen Pues yo os callo A la vuelta por